Entonces me voy a hacer un barquito, voy a buscar una zona, un océano y me voy a... a ver qué encuentro. Una mesita de crafteo por aquí. Vamos a hacer un barquito. ¡Ay, carajo! ¿Qué hicimos con esto? Un barquito. Y que pase lo que tenga que pasar. Vámonos. Estoy justo encima ahora. Son demasiados. Pues a ver que pase lo que tenga que pasar. ¡Yepa! ¿Un cofre o algo? Al principio no parece. Vamos allá. Hasta que hay. No, pero en principio no parece que hay un shot aquí. Ese tiene una caña. No me la suelta. ¡Moríte! Muera si usted que me muero yo. Bueno, vale, vale. Ahí está. No me la suelta. Solo me dio... Basura lo que me dio. No, pues vámonos. No, pues vámonos. Vamos para otro lado. Son un montón. Vámonos. Ni no ni no ni. Estos shaders ven muy bonitos. ¡Ya vamos! Casi no. Vámonos. Hacia el anochecer. Veinte de trigo por esmeraldas. Ya lo traigo. Es que... Esto sale con el H más rápido. No. Con el pico. No. ¿Con la espada? Nada. Nada. Nada lo mismo. Vamos a quitarnos este cofre. Todo esto me lo voy a llevar. Eh... Aquí. Listo. Eh... Pongamos la mesa de crafteo que va a... O sea, aquí al lado de la campana. La mesa de crafteo y el oro. Yo creo que me va a quedar aquí en red. Eh... Vale. Trigo. Tengo varios stats. Móntala ya rápido. Joven. Cuéntelo entonces. Móntala. Joven. Deme. Ya. Vale. Eh... Vale, mal, 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 más. Listo. No hay más, mal, 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 mal. ¿Ya no tengo más? No. No, no tengo más. Vale. Eh... También por aquí. Tengo 10. Tengo 10. Estas 12 son... Tengo más cuotos. Bueno, no. Debería ponerlas en el compostador. Ahí está. Eh... Señor. Tengo 10. 20. A ver ustedes que me dan por 10 de trigo. ¿Me dan algo? No. ¿Y usted? ¿Usted? ¿Usted? Por 6 calabazas me da 1 esmeralda. Que va si te costan. Y... Con 20 esmeraldas. Dame... No. Te voy a dar 2... 3 esmeraldas. Dame 12 de estas para tener comida. Tengo comida en sobra ya, de hecho. De hecho, si voy a estar más tiempo por estar, la debería traerme el otro para acá. Vamos por la mesa de crafteo y por el... Y por el horno. No tengo espacio. Chafle. Entonces... Botemos esto. Mientras tanto. Mientras tanto. Luego vuelvo por esto. Pongamos aquí. Horno. Y... Mesa de crafteo. Mesa de crafteo. Volvamos por lo que... Carajo. Estoy teniendo mucho... Mucho... Volvamos por esto que dije aquí. Y... Ay, no puedo comer hongos. Eso era algo que quería ver. Comamos algo. Vamos a meter cositas aquí. Hierro. Ta-ta. Pepitas. Vamos a convertir estas pepitas... en lingotes. En lingotes. Lingotes. Tengo cuatro lingotes. 17. Y estos lingotes, ¿cuántos los puedo convertir a bloques? Vale. Puedo hacer dos bloques. Esto es así. Pasemos esto. Pasemos. Pasemos esto. Esto. Pasemos esto. Pasemos. Esto por ahora. Esto. El carbón. Sí, también. Pasemos esto. Esto. No, las antorchas no. Bueno, dejémonos una antorcha. Esto, de hecho, incluso lo debería botar. Por ahora no me sirve. La comida. Llémonosla. Llémonos el encendedor por si acaso. Por si acaso. Ta-ta-ta. De aquí esto. Dejemos esto. Dejemos esto. Esto. Y esto. Vamos a acomodar este inventario. Dejemos la espada aquí. Pasemos el reloj para acá. Comida para acá. Y esta hace cuatro de daño. Cuatro de daño. Con dos de aspecto de fuego. Cinco de daño. Pasemos esta para acá. Y de hecho, si debería, si puedo, porque puedo hacerme un balde con agua. Voy a hacer un balde y voy a ver si encuentro agua. Ahí está. No vaya a ser que necesite hacer un mágico water drop. Dejémoslo ahí, sí. El reloj, pues. Pasémoslo para acá. Verga, se llevó el carbón. Vamos por el hierro. Vamos por el hierro. Vamos por el hierro. Vamos por el hierro. Ay, carajo. Qué susto. Listo. Vamos por los que están aquí arriba, alticos. Vamos por este. Por aquel. ¿Había más? O no, no lo recuerdo. Vamos por el hierro. Listo. Vamos a bajar. Creo que llego, si señor, a ver que tenemos por aquí, carajo, sentí el verdadero terror, sentí el verdadero terror, ahí me tiro por imbécil, vale, hacemos esto, aquí veo hierro, papá, mamá, mamá, mamá. ¿Mi antorcha? ¿Por qué estoy sin antorcha? Carajo, ¿dónde dejé la antorcha? Creo que la puse en algún lado Sin querer ¿Esto es lápiz lazuli o qué es esto? Vale Ay, cara No, eso es un antorcha Ok Que no vaya a cometer la embarrada de picarla con este pico de piedra Ya tengo hierro suficiente De hecho creo que me puedo hacer un full iron Full iron Vamos a marcar por aquí Una Nueva posición Diamante Si es unido O si, safe Y Volvamos A la salida Ay carajo Que susto No, esqueleto Ow De poner a la salida Para allá Si es redstone Debería llevar Quita el redstone Por si acaso El redstone con que se pica Bueno Y ahí que con el de Con el pico de piedra No hace Eh, ¿por dónde está la salida? Si ven Va a tener que Estar una salida Ya se me olvidó ¿Por dónde era la salida? Eh, espérame Yo había conseguido más carbón ¿Y el carbón? Yo había conseguido un montón de carbón Este Bueno, mientras tanto Con el hierro que tengo Vámonos a hacer Un pechito Vámonos a hacer Unas piernas Y Una El pico El pico Entonces Quitémonos esto Pasemos esto Para acá Pongámonos esto Deme Deme esto Deme esto Deme nomás porfa Para el casco O los zapatos Botas Botas Me falta el casco Vamos también Por las espadas Para que esto se haga Mientras tanto ¿Puedo negociar? ¿Hay algo que pueda negociar Con esta gente? Cinco calabazas Nah No tengo nada interesante No hay nada interesante Vale Vamos por el casco Vuelta 1 Ahí está El casco Full Iron Armour Ahora vamos por la espada Aquí tengo el palito Necesito madera Bueno tengo madera Dame otro para la espada Porfa Nice Y dejemos ese ahí Haciéndose Y pues vámonos ¿Qué más puedo dejar Por aquí mientras tanto? Todo esto de piedra Creo que lo voy a dejar Es más Incluso lo Lo voy a botar Excepto el hacha No tengo hacha Eh Pues vámonos Listo Entonces A darle Bien Primer diamante Y allá hay otro Sí señor Vamos por el hierro Me dará para los dos Me dará para los dos Me dará para los dos Bien Vamos por ese hierro Vamos 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 Aquí al menos Me hago una Una burbujita Vale Vale perfecto Ahí Listo Y Vamos por el diamante De cabeza Y sin miedo Aquí si me ahogo Aquí si me ahogo Aquí si me ahogo No me da 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 Vamos 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 No me da 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 Por aquí, aquí va a picar un poquito hacia arriba Para hacerme la burbuja, eso Y vamos ¡No! Vamos, ahí está, lo tengo, vámonos ¿La burbuja dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, bien ¿Eso es oro? Supongo Lo voy a picar ya que estoy Este mofo asqueroso, me muero Ya sabemos que lo mató, no, no, vale la pena Volvemos ya a este punto, diamante Y ya vamos a la salida ¿Qué hora es? ¿Qué se dice acá? ¡Marajo! ¡Qué susto! ¡Vos a volver! De hecho, también debería ser cerca a una zona de agua Para poder salir a pescar ¡Oh, sí! Me encantan estas cosas Aquí hay vacas, cerdos, yo creo que esta va a ser buena zona Gallinas Nada más faltan ovejas Pero claro, ¿vejas para qué? Para la lana, claro Nada más faltarían ovejas Pero sí, creo que esta puede ser buena zona Tengo el encendedor ¡Oh, sí, señores! Empecemos a quemar bosque ¡Au! Que llegue la humanidad aquí Empecemos a quemar bosque Vamos a planar esta zona por aquí Tenemos una zona de agua cerca Tenemos animales Realmente este creo que es un buen lugar Y esto o se puede comer o se puede plantar ¡Sí, sí, sí! Bueno Entonces con el hacha Pensé que lo había dejado Voy a empezar también a quitar árboles ¿Viste otro palito, carajo? Me la voy a hacer de... Dos de madera, ¿no? O hierro No, tengo hierro Que baja Digámonos, dos de hierro Cuando no tenga hierro Me veré embalado Pero pues en su momento lo soluciono Voy a empezar a planar A ver, ¿qué tanto? ¿Cómo quiero la casa? ¿Hacia dónde se esconde el sol aquí? ¿Hacia dónde está el sol en este momento? Hacia allá Y va, va hacia allá Ok Quiero ver hacia dónde se esconde el sol Creo que es hacia allá Porque si es hacia allá Entonces voy a aplanar esta zona Y aquí voy a hacer como un muelle Para salir a pescar Eso sí, el sol se esconde hacia allá Según esto estamos a mediodía Creo que se va a esconder hacia allá Esperame un rato Igual esta zona no la voy a plano Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí hacemos algo así Y esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Más o menos esto sería como la forma general De la casa Esto así Subirlo uno más Para que las ventanas no queden De uno solo Sino que queden de dos cuadritos Eso, así Esto viene así Hasta aquí Esto está Vamos a ver hasta aquí Para ventanas Por ahora tapemos todo Bueno, no Si Pongamos esto así Debería poner de una vez Donde abrir la puerta Esto la voy a hacer de una sola Entonces va a venir aquí Entonces esto sería hasta aquí Esta ni siquiera Vamos a tomar el tiempo de medir Le voy a poner la puerta Esto la voy a hacer así Esto así Vale, momento, momento Esto está mal Esto aquí está mal Mal, mal, mal Bien, vamos a tomar el tiempo de medir Es aquí Es aquí Es aquí Vamos a quitar esto Luego nos hacemos unas losas O unas planchas O algo así Para decorar Esa parte así de afuera Pero por lo pronto Dejemos esto Junto con esto Ay, carajo Esto no viene aquí Junto con esto Y Degraciado con esto Degraciado con esto Aquí Aquí O así Debería conseguir Debería conseguirme Unas antorchitas De hecho con estas Voy a aprovechar Creo que necesito tres Cuántas me dan Seis, no Son suficientes Pero sí Pero sí Sería bueno Conseguir madera De Robin Bueno, ya queda Bueno, sí, está bien Tampoco queda tan mal Y Verdad Voy a plantar esto Voy a plantarlo Aquí mismo Por ahí tengo Polvo de hueso No me gusta No me gusta Ver la cama Apretando Me faltan cuatro Y Toys Huevos Polvo de hueso ¿Dónde lo puse? Ay, de la chen Ahí estás Mientras tanto No sé Otro por aquí Pronto Bien Listo Mientras esto cae Pues Sigamos Listo Dejemos Dejemos la madera En la zona De la madera Dejemos la tierra En la zona De la tierra Dejemos el polvo de hueso Con el polvo de hueso Mientras esto cae Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Y Aquí tenemos más Arcoíris Que lo había visto Vox Vox Increíble Hermoso Vox 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 Wow Vox Vox Y en el atardecer, así. En el atardecer, tan imbécil. En el amanecer. Espere, rápido, rápido. No, antes de que se vaya el... No, ya. No, no, se no se ve bien. Así. Todo cinemático. Ah, qué chévere el arcovírus. Bueno.